Mira, me van acompañando aquí. Es mi amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Bosnia. De Bosnia, es verdad. Por fin, son las 4 de la mañana. Hemos salido hace 26 horas de Barcelona y por fin estoy aquí en el hotel. Pedazo de hotel aquí en Abu Dhabi. El Crystal Salam se llama. Pero pedazo de habitación en mitad del downtown de Abu Dhabi. No está mal. ¡Qué ganas de dormir, por Dios! ¡Qué ganas de dormir! ¡Buenos días! Ahora sí que sí, ya estamos descansados. Y la verdad es que en el hotel muy bien. Es curioso que con el calor que hacen estos países y luego resulta que hacía frío la habitación, el agua de la ducha estaba fría. Pero bueno, curiosidades de la zona. Hoy nos espera un día lleno de emociones fuertes. Porque ahora vamos a pedir un taxi, el primero que pase por aquí. Espero que sea un taxi real, porque esto es muy diferente. De hecho, mira, ya que estamos, es una ciudad un poco extraña. Porque está llena de edificios enormes, pero apenas hay comercios. Entonces es una especie de ciudad de edificios y tráfico y pocas tiendas. Es diferente, es diferente a una ciudad occidental. Pero bueno, ahora tomaremos un taxi para ir a uno de esos sitios espectaculares al que cualquiera nos gustaría ir, porque solo hay uno en el mundo. Nos vamos a Ferrari World. Y estamos entrando en Ferrari World. Es un sitio carísimo, espectacular, porque parece que está desangelado, pero en realidad es un edificio gigantesco. Estoy intentando encontrar dónde se compran las entradas, porque es que mirad, mirad qué raro. Cambio de cámara porque es que esto es tan bestia, tan grande, que no me cabe en la otra la imagen. Aquí estamos en las taquillas, voy a comprar la entrada. Son, vamos a ver, creo que son 250 dirhams por persona. Vamos allá. Ahora sí que sí, chicos, ya tengo mi entrada Ferrari World. Esto es bestial. Mirad la cúpula hacia arriba. Mirad la entrada. Además, esta semana se celebra el Festival de las Luces hasta el 27 de octubre. Estoy flipando. Esto es la cosa más rara y más bestialmente grande que he visto nunca. Gracias. Ahora sí que sí. Ferrari World. Aquí estamos. Vamos a ver, hay tanto que ver, pero yo me voy directo a Fórmula Rosa, la montaña rusa más rápida del mundo. Estoy como cuando entré la primera vez a Disney World. Acabamos de llegar a la montaña rusa que más he querido probar en mi vida. Aquí estamos, en Fórmula Rosa, la montaña rusa más rápida de todo el mundo. Allá vamos. Sobra decir que esta montaña rusa impresiona. Acelera de 0 a 240 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. Es decir, de 0 a 100 en 2 segundos. El punto más alto alcanza los 52 metros de altura y el recorrido mide unos 2 kilómetros de largo. Sin embargo, el viaje dura poco más de un minuto y medio. Chicos, no os puedo demostrar que me he subido, porque evidentemente no me han dejado subir con cámara, pero es una de las montañas rusas más divertidas que he probado en el mundo. Es rápida, muy rápida, muy, 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 muy rápida. Increíblemente rápida. O sea, sin gafas daría dolor, de verdad que sí, a los ojos. Pero me ha encantado. Además, la he podido probar en primera fila. Y es curioso porque cuando el tren llega a la estación le ponen vapor de agua, porque se calientan mucho las ruedas y el fuselaje, digamos, del tren. Y como está lleno de agua, pues las gotitas se quedan por el vagón. Y en cuanto hemos salido disparados, todo el agua me venía a la cara. Y bueno, al menos te refrescaba porque estamos hoy a 41 grados centígrados. Pero de verdad que es impresionante, muy recomendable. En cuanto pueda voy a volver, pero de momento ahora queda mucho parque por delante. Así que vamos a disfrutar de Ferrari World por aquí detrás. El mundo de Ferrari abrió sus puertas por primera vez en el año 2010. Y sorprende por fuera y por dentro. Pero sin duda alguna lo que más llama la atención es la cúpula de 86.000 metros cuadrados que lo convierte en el parque temático cubierto más grande de todo el mundo. Pues ya habéis visto lo que es Speed of Magic, esta atracción que tengo detrás. Es muy parecido a Spider-Man de Universal Orlando o Transformers en Hollywood, que lo pudisteis ver en el vídeo de Universal. Pero bueno, no le llega ni a la suela de los zapatos. Es un 20%, digamos. Es la misma tecnología, son carritos que se mueven tipo simulador, con pantallas de cine y demás. Mira, me van acompañando aquí. ¡Hola! Es mi amigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Bosnia. De Bosnia, ¿no? Ok, es para un videoblog de YouTube. ¡Oh! Así que puedes decir hola a todos. Hola a todos a España. Perfecto. Gracias. Pues ya habéis visto. Por aquí hay amigos por todas partes. Aparentemente parece que este parque apenas tenga atracciones. Sin embargo, son más de 15 e incluso espectáculos como este, Red, una especie de musical acrobático basado en la marca del caballino rampante. Aunque no se note mucho, porque estamos dentro de esta enorme cúpula, se está haciendo ya de noche, entonces estoy paseando un poquito por aquí, por dentro de Ferrari World, aunque parece que estoy en el parque de Nueva York, en el Central Park, porque estoy rodeado de árboles. Árboles falsos y césped falso, pero bueno, da el aspecto de que estamos en el exterior. Está siendo un día completo, extraño, peculiar, porque es lo que es Ferrari World realmente. Aquí se pueden encontrar desde la montaña rusa más rápida del mundo, hasta cines, simuladores, atracciones de recorrido, pero sí que es un parque totalmente diferente a lo que la mayoría de la gente está acostumbrado. El precio no es barato precisamente, es alrededor de unos 60 euros, por lo tanto estamos hablando de unos precios similares a cualquier parque de Disney o de Universal. Pero luego el interior, claro que en cuanto a espacio, es casi igual que esos grandes parques, lo que pasa es que está cubierto, pero sí que las atracciones son un poquito más diferentes, extrañas. Aún así merece la pena, está por ejemplo una que se parece a Souring over California, parecida a la de los parques de Epcot y de Disney California, que es una especie de viaje por Italia. En resumen, solo por Fórmula Rosa, solo por la montaña rusa más rápida del mundo, ya merece la pena entrar en Ferrari World. Y hasta aquí hemos llegado, se acabó nuestro día en Ferrari World, uno de mis sueños, venir a este parque especialmente por Fórmula Rosa, por la montaña rusa. Ahora nos vamos a un taxi porque realmente es el mejor medio de transporte en ciudades como Abu Dhabi o Dubai. Son relativamente baratos, en una media hora en taxi, unos 30 kilómetros aproximadamente, nos han costado unos 20 euros, 15 euros. Entonces, siendo más de una persona, la verdad es que es recomendable. También hay autobuses, hay alguna línea de autobús, pero bueno, si venís ya veréis que esto es una zona de edificios, desierto, otro edificio, desierto, 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 otro edificio. Así que es mucho mejor venir con... Bueno, que me enrollo, me enrollo, que ya lo leeréis todo en el blog, inexplorando.com. No sé si este es el último capítulo o no, pero bueno, me despido. Hasta mañana que nos vamos a Abu Dhabi. Buenas noches. ¿Te ha gustado el vídeo? Pues entonces suscríbete. Si quieres puedes ver otro ahora. Y además no olvides dejar tu comentario, darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. ¡Nos vemos en mis redes sociales!